Estamos con Tomás, un hombre que es de Linares y bueno, pues está aquí en el Mercado Medieval Tomás. Vemos que tiene un puesto repleto de qué, cuéntanoslo. De Casto, tendré sobre unas 350 variedades en Casto. ¿Y qué variedades tiene? Porque hemos visto que hay de todos los tamaños, todos los colores, tiene un poco de todo. Tengo un poquito de todo, tengo un buen surtido, tengo más bien surtido que cantidad y es una variedad que no se ve en todos los sitios porque es de selección, son Castos de colección. ¿Y tiene público? ¿Se vende bien? Sí tiene público. Últimamente cada día hay más público que le gustan más los Castos porque se quieren menos cuidado, pero todavía le cuesta el trabajillo. Poco a poco la gente se va haciendo la cultura de tener un Casto en su casa y de cultivar, sobre todo, un ser vivo. Que no se nos olvide que es un ser vivo, no solamente un objeto que compramos porque sea muy bonito. Porque sea bonito, no. Hay que mantenerlo, echarle su agüita. Lo bueno que tienen los Castos es que se quieren menos cuidar que otro tipo de planta, que la planta es una alimentaria y por eso la gente, como que le cuesta trabajo a cuidar y con los Castos lo mantiene mejor. Tomás, y un consejito para la gente que compre un Casto aquí en tu puesto en el mercado medieval, ¿dónde lo tiene que tener en casa? ¿Cuánta agua le debe de poner? ¿Y si lo tiene que tener al sol o no tenerlo al sol? Pues el Casto según, porque luego tiene el tema del Casto y luego la variedad del Casto, que es la suculenta, la planta grasa, que sea más bien en sombra y el Casto si necesita sol. Agua, cada 15 días una poquita de agua, sobre todo poquita agua, y a menudo. Pues Tomás, muchísimas gracias por atendernos y que te deseamos que vaya muy bien la venta y que repita, que venga de Linaria de Córdoba muchos años. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.